Valle de Televisión, por supuesto, estaremos este domingo con un programa especial para ustedes, queridas mamás. Al lado de Buenas Cosas, tengo entre manos, mira, esta hermosa distinción que la Oficina Superior de Cultura le ha entregado esta mañana al maestro Julio Lavallén. Hoy tenemos el gusto de tenerlo, el ajetreado, porque esta noche presentará su nuevo trabajo juntamente a los de Lavallén y una invitada especial, Nina Dimitri. Ellos están en el set principal de mi valle y su programa Esto es Bolivia. Gracias. 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 Julio Lavallén, Nina Dimitri hoy y además con un selecto grupo de amigos que esta mañana estamos caminando con el maestro Lavallén. Querido Julio, nuevamente acá, como habíamos quedado, estás en ajetreo. No importa, hemos llegado a la parte final de Esto es Bolivia, pero vamos a poder escuchar tu música. Ahí empezamos con Nina. Qué gusto ver este Nina después de tanto tiempo. Para mí también es un honor estar aquí en esta transmisión, esto es Bolivia y estoy muy feliz. Julio, esta noche tenemos el encuentro con la gente para presentar tu trabajo y además esto es parte de una larga trayectoria que es bueno que la Oficialía Superior de Cultura te haya hecho llegar esta distinción tan original en esto que tú amas, que ha sido tu vida y seguir haciendo tu vida como es el Charango. Sí, realmente, antes un saludo muy especial a todos los telespectadores, en nombre de Dios por eso estoy muy feliz una vez más. Decía la coincidencia del Charango, el trofeo, muchas gracias a las autoridades, siempre en apoyo a los artistas, bueno, a todos los que cultivamos la música. La coincidencia decía que el Charanguito que había ganado cuando el Charango de Orelano en 1971 es una sorpresa para mí. Y no tiene justamente este sector, como vean acá el trofeo, no tiene, pero está ya en la exposición, ¿no? Y yo veo este y digo, ¿qué? Se lo han sacado del museo. Las cenuitas se lo han llevado. Y así entonces estoy muy contento de todas maneras, muy feliz y agradezco una vez más a nuestro creador Autopoderoso por darnos estas hermosas motivaciones, ¿no? De seguir cultivando la arte del Charango. Julito, escuchamos otro de los trabajos, hace rato con Nina tocaba eso que has incluido el disco con el disco Putino y con Cargas, ¿qué tal si escuchamos una parte de este trabajo? Claro, cómo no, justamente es la evolución de la nueva técnica en el Charanguito que, bueno, yo a donde viajaba todo lo que escuchaba, y la misma técnica es interesante, ¿no? Las nuevas modalidades de interpretar el Charanguito. Bien, vamos a presentar entonces un tema que me acuerdo todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!